Bueno, les voy a leer Fosa Común de Daniel Ábrego. Este poema está publicado en nuestra web poesia desde valencia.com.be Dice Uno siempre es un fantasma y permanece en el olvido en la hora más oscura o entre las revistas y periódicos viejos. Uno siempre cae como caen ciertas palabras a la ausencia y de pronto el encierro es tan parecido a un manicomio. Uno siempre envidia a las aves a las siete de la tarde, perdiéndose entre el cielo dorado y rosa en dirección al olvido que es nuestra fosa común.